Bueno, pues ayer el diario Expansión sacaba un titular donde ponía que el BBVA decía que la culpa de la desigualdad no era del 1% de los ricos, no, no, parece ser que era del 40% de los pobres. A ver, se supone que esta gente tiene estudios, pero como decía el otro día un economista, el problema es que aquí en empresariales y en economía se estudia economía capitalista, entonces así nos luce el pelo. Bueno, el problema de este puto país es que no se cumple la constitución, ¿vale? La constitución es muy clarita, los poderes públicos tienen que velar por el correcto reparto de la riqueza, y aquí se sigue sin hacer. A ver, seguimos crisis tras crisis con el cuento de favorecer a los multimillonarios, porque supuestamente son ellos los que crean empleo, y así nos luce el pelo, y seguimos, y seguimos, y seguimos, cada vez ese 1% mucho más rico, y ese 40% cada vez aumentándose a más pobres. Y seguimos votando lo mismo que llevamos votando los últimos 45 años que nos han llevado a esta situación. Bueno, a lo mejor nos gusta eso, pero lo que me parece una tomadura de pelo, lo que me parece una tomadura de pelo, es que una gente que supuestamente tiene estudios, suelte semejante subnormalidad, ¿vale? Tampoco es cierto eso de que para que haya ricos tiene que haber pobres, ¿no? Eso tampoco es cierto. Lo que tiene que haber es un reparto justo de los impuestos, de la fiscalidad, ¿vale? Para que la gente pueda vivir. Pero claro, si tenemos un país con un 25% de pobreza, donde los principales partidos de la oposición siguen diciendo que hay que bajar los salarios, las pensiones, anular el ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, pues vamos mal. Si aún por encima tenemos un gobernador del Banco de España que cobra 12.000 euros al mes y está en contra de que se suba 15 euros de mierda al salario mínimo, pues apaga y vámonos.